Go Orleans. Valorización de residuos lácteos mediante el desarrollo de envase bioactivo. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, cada año se producen en el mundo más de 18 millones de toneladas de queso, un proceso que supone la generación de cerca de 180 millones de litros de suero. Las grandes empresas queseras son capaces de aprovechar las valiosas propiedades nutritivas de esta sustancia implantando procesos de valorización. Pero en el caso de las pequeñas queserías artesanales, que representan a una buena parte de esta industria, resulta imposible llevar a cabo este tipo de inversiones y el suero lácteo acaba siendo un residuo que además resulta contaminante si se vierte al medio ambiente. Para dar respuesta a esta problemática, nace el proyecto Go Orleans, que permitirá transformar este subproducto de la industria quesera en nuevos productos de alto valor añadido. Concretamente, se van a desarrollar recubrimientos antimicrobianos naturales que permitan alargar la vida útil de los quesos envasados entre un 25% y un 50%. Además, se diseñarán nuevos ingredientes probióticos para su incorporación en los piensos, con los que se alimentará al ganado, contribuyendo así a una mejora en el bienestar animal e incrementando la calidad del producto. Para ello, este proyecto cuenta con la participación de dos empresas queseras. De esas dos hermanas, una quesería de quesos de oveja de Huelva y quesos La Cabezuela, una empresa quesera madrileña que produce quesos de cabra. Además, cuenta con la participación de ADM Biopolis, por su experiencia en el diseño y validación de probióticos, y de la Universidad de Valencia, por su experiencia en el estudio de la actividad antimicrobiana. Nosotros lo que vamos a proceder a través de diferentes técnicas de microbiología aplicada al suero, vamos a proceder al aislamiento de bacterias de ácido lácticas con elevado potencial de bioconservación. Luego vamos a proceder a la caracterización de los compuestos bioactivos producidos por las bacterias de ácido lácticas en la matriz que vamos a revalorizar, que es nuestro suero de leche. Por su parte, AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, abordará el desarrollo de los envases activos que permitan alargar la duración de los quesos. Desde AIMPLAS trabajamos en la formulación de un recubrimiento funcional. Este incorpora el suero como componente activo que proporcionará la capacidad antimicrobiana. Una vez desarrollado el recubrimiento funcional, se aplicará sobre un film plástico para obtener prototipos de envase activo para queso. El proyecto también ha previsto la transferencia de los desarrollos a las empresas del sector. FEDACOA participa en este proyecto para llevar a cabo la transferencia de las investigaciones al sector agroalimentario valenciano, concretamente a las empresas de la Asociación de Formacheres de la Comunidad Valenciana y asociados individuales. Gracias a ello, mejoraremos la competitividad del sector, que beneficiará y redundará en el conjunto de la sociedad y en el de todos los sectores. Go Orleans es un claro ejemplo de economía circular y está alineado con el ODS-9, Industria, Innovación e Infraestructura. El ODS-12, Producción y Consumo Responsables. Y el ODS-13, Acción por el Clima. ¡Gracias! ¡Gracias!